Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo los pasos más icónicos del K-Pop. Quiero recordarles que no están todos, solo los más conocidos. Recuerda suscribirte, dejar like y, sin más que decir, empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo faltó X canción de X grupo? Yo lo sé. Por eso les voy a decir, si este video llega a 300 likes, por lo menos, haré una segunda parte. Porque sé que me faltaron muchos. Así que, dejen like, suscríbanse si no lo han hecho. Y nos vemos en otro video. ¡Adiós!